Estamos ya en contacto ahora con Carlos Aquino desde el segundo departamento, muy buen día. Buen día Juan Carlos, era así una madre víctima de violencia y que llamativamente después de cinco meses fue imputada. Ella había denunciado hace seis meses a su marido, José Daniel Álvaro, por violencia familiar. Esta persona fue detenida y puesta a disposición de la justicia. Finalmente el juez decretó su prisión. Hasta ahora se encuentra en la cárcel regional de San Pedro de Coamandillú. Pero llamativamente esta mujer fue denunciada hace 15 días por su ex suero, es decir, por el papá de su pareja. Y el fiscal Jorge Encina la imputó por violencia. Ella ayer obtuvo su arresto domiciliario en el juzgado de Santa Rosa de la Guadalajara. Pero lo que le preocupa no solamente a ella, sino a toda su familia, es que su ex pareja, José Daniel Álvaro, podría salir en libertad en cualquier momento. Esa es la información que tiene ella. Además, que esta imputación es una estrategia para que ella pueda ir a la cárcel y que su marido salga según la denuncia que realizó. Está desesperada porque desde la cárcel su ex pareja la seguía amenazando en que una vez que este líder la iba a matar a ella y a sus dos hijos que tiene con la mujer. Carlos, antes de ir a la entrevista propiamente, la presunción es que si se revise y se revierte esta prisión para el hombre, él tenga incluso la libertad de volver a la casa o no? Y ese es el temor de esta mujer, Juan Carlos, aunque no volviera a su casa, si vuelve en el distrito de San Vicente, esa pareja y si vuelve en esa zona va a seguir siendo un peligro para ella y para su familia, ya que la amenaza se ha incrementado en los últimos tiempos vía celular desde la cárcel. Por eso es el temor, aunque por ahora la mujer va a estar un poco tranquila porque ayer el juez Rodrigo Berni, ayer tuvo revisión este caso de este señor José Daniel Albert, el victimario, y el juez decidió mantenerlo en prisión. Pero eso podría cambiar en los próximos días con esta nueva modificación de la ley 245. Entonces es el temor de esta señora. Y escuchemos lo que nos decía Paola Villalba, la víctima de esta violencia familiar. Adelante. La víctima de violencia familiar, se me no juega y te leía, se me, siempre se maltrata. A ver, la denuncia, super, porque cada día me hay violento, vea, se me cuente, o me maltrata, para dejar que yo y su cuinda y apoya la, haré más la denuncia. Pero cada día peor, no aguanta, vea la denuncia, super. ¿Cuántas denuncias más? O no le hacen que cebole a la culpa. ¿Alguien es imputado? Sí, ¿alguien es imputado? El fiscal, ¿no? El fiscal domiciliario, de lo que no cesaron injustamente, en fin y en sus papeles. Cuando los papeles están a la falsedad, apoyan sus papeles y tiene que investigar. Los papeles es imputado, cuando los papeles están a hacer la justicia, cuando los papeles están a sus papeles, a eso es imputado. los chicos en la pareja decían y hay uno de siete y otro de cinco juan carlos inclusive ellos han temeroso porque los maltratos que sufría su madre cuando vivía al lado de este hombre y también ahora el teléfono de la propia cárcel sigue amenazando y ya escuchen usted el temor de esta mujer en caso de que su pareja salga de prisión suan carlos bien y la mujer dio algunos detalles de cuál fue el episodio por el que ella fue denunciada y supuestamente por violencia familiar también que en realidad pues ella la que golpeó a su marido y no que su marido le haya pegado a ella pero existe antecedente inclusive en la comisaría de que no es la primera vez que esta mujer sufría de maltrato ya hay antecedente de denuncia en la comisaría de San Vicente de que sufría maltrato constante y ella ya denunció en dos oportunidades anteriores a esta denuncia que finalmente le llevó a la cárcel a su pareja o sea que hay bastante antecedente lo que él o ella en este caso cree que esta denuncia hoy lo hizo su ex suegro con el propósito de sacarle a su hijo de la cárcel con esta versión e imputarla a ella que lo hizo su hijo de la cárcel con esta versión y aquí.